Buenos días, hoy estamos aquí como di ayer, ¿vale? Mira, esta plantación que hay aquí es de los 39, ¿vale? Y esto no lo pienso arrancar yo, mientras que yo esté aquí no lo pienso arrancar, ¿vale? Mi familia está enamorada de esta plantación, ¿vale? Ahí tengo viña nueva, allí... Y esto no lo voy a arrancar yo, ¿vale? Mira, esto se realzó, ¿vale? Ahí busco unas cepas para acá, mira, esta vez... Estas cepas se realzaron para arriba porque estaban muy bajas, ¿vale? Estas cepas tenían sus brazos, ¿vale? Lo bajas que está, ¿veis? Lo bajas que está, se realzó para arriba para las máquinas de vendimia. Mira, mira, mira... Aquí cojo yo la planta para aciertar, ¿vale? Cuando doy un repasito en el campo, mira, mira... Mira qué racismo, mira... Que no estoy buscando cepa que tenga uva, ¿eh? Que todo está igual, mira... Mira, otra aquí realzada, mira, ¿veis? Otra realzada, ¿veis? Mira... Aquí está realzada... Sí, ¿ves? Mira qué racismo, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo esta plantación de los 79. Me ha gustado que la vierais, ¿vale? Bueno, aquí os dejo lo que estamos haciendo hoy. Ni mosquitos, nada. Ya, esperad, vendimia. Yo creo que ya no se le va a hacer más nada. Vamos a dejar descansar un poquito la viña. ¡Hasta otro vídeo!